¡Gol! Le pega en comba y la pone en el palo del sorprendido Puente Dura. Gana Boca en el arranque del segundo tiempo. 1 a 0. Se viene el contraataque. La torre. La torre para Graziani. Graziani para Batistuta. Se viene el segundo. Le va a pegar Batistuta. Batistuta. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Batistuta. Contraataque perfecto. Grave error desde Felipe. Boca 2. Huracán 0. Vemos la jugada de nuevo. El error de Felipe. La presión de los hombres de Boca. Graziani lo ve a Batistuta. Que tiene toda la tranquilidad del mundo. Para acomodarse y definir tocando suavemente. Ante la salida de Puente Dura. Gana Boca. 2 a 0. Partido definido. Tres. Deco. Lo que tiene que ver. Gracias.